Como oso, como oso, cantamos y declaramos Que jana la haga buca chalacha, ya no lo mire y señor Aleluya, y no eres tercera la mano Conozco un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder, a un hombre de poder ¡Claro declarando! Es fuerte más Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor Es fuerte más que el viento Su gloria es más Él nunca nos deja de amar Él nunca nos deja de amar Yo en él puedo yo confiar Yo te doy gracias Señor por este día muy especial Y que no estás Yo te doy gracias por este privilegio Yo que me mande poder estar en tu respeto Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en sus promesas En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido Él ha prometido que me guardará Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo un Dios muy, muy grande Para Dios vuestrés Siempre amoroso Siempre victorioso Para Dios vuestrés Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy, Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Si tuvieras fe Si tuvieras Activa tu fe Activa tu fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano Si no fuera por el Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.